Por segunda ocasión se concursan trabajos teóricos que estimulen la transformación al interior de la prensa, así como la apropiación de las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías. La idea es buscar formas de modificar y de mejorar cómo se hace la prensa hoy en Cuba, mediante cambios editoriales, cambios estructurales, en los diferentes medios de prensa. Desde Cienfuegos se concursa con un proyecto presentado por la emisora provincial Radio Ciudad del Mar sobre los programas de participación social en el Éter. Cómo esa participación social de las personas y de los directivos incide en el cambio social, que es algo que se hace a través del Triángulo de la Confianza y otros programas de participación social aquí en la provincia, y analizan cómo eso puede contribuir a cambiar lo que está sucediendo. Las personas pueden participar a través de las plataformas tradicionales de la radio o a través de plataformas más novedosas como las redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, a través de mensajería instantánea. Los proyectos investigativos innovan sobre nuevos modelos en la prensa cubana, rutinas productivas, creación y difusión de contenidos, así como la gestión de fuentes de financiamiento. Creo que faltaría, entre los proyectos que se presentaron este año y en algunos del año pasado, relativo al uso de la publicidad, a los cambios en los modelos de gestión económica, faltaría implementar esos proyectos porque todavía no existe el marco regulatorio que lo permita. Todavía la prensa en Cuba es financiada por el Estado y no tiene otras formas de obtener financiamiento, a no ser algunos medios de prensa muy puntuales que son unidades presupuestadas con un tratamiento especial. El espacio de manera virtual funciona bajo el principio de la retroalimentación de estrategias comunicacionales efectivas para perfeccionar la prensa en el país. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.